Muy buenos días a todos, hoy estamos ya a 19 de diciembre, domingo, espero se encuentren muy bien. Yo soy Greti de las Internacionales, estas son las rapiditas, así que si te quieres enterar de las mejores noticias en 5 minutos, quédate conmigo en este video. Y vamos iniciando con una noticia muy muy triste, y es que se vive un devastador suceso en lo que es Filipinas. Un tifón deja al menos 75 personas fallecidas y decenas de personas también que han fallecido. Estamos hablando de un total de 75 muertos y pues personas no encontradas hasta este momento. El tifón Ray dejó a su paso muerte y destrucción en las Filipinas. Luego de que se estuvieran reportando pues muchas personas desaparecidas el pasado sábado, autoridades dieron un balance de los daños de este fenómeno. Y se cree que al menos 300 mil personas huyeron de sus casas y de hoteles para buscar refugio. Esperemos que pronto se encuentren mejor y que pues no sigan pasando estos terribles desastres naturales. ¿Y qué pensarías si hicieran esto en México? Ordena Holanda confinamiento nacional hasta el 14 de enero por la nueva variante Omicron. El primer ministro de este país, Mark Ruth, informó que todos los comercios no esenciales como son restaurantes, bares, cines, museos y teatros deben cerrar hasta el domingo 14 de enero para evitar la propagación del virus. Además de esto también vemos que en algunos lugares, por ejemplo en Nueva York, han estado subiendo los casos de manera estrepitosa. Por ejemplo, el día de ayer ya hay un consecutivo de 20 mil casos de COVID al día. Y pues qué les digo, hay que cuidarse muchísimo, hay que mantenerse con la sana distancia y bueno, sí festejar, pero también hay que cuidarnos. Y hablando de cuidarnos, de los que más nos tenemos que cuidar en este país es de nada más y nada menos que el INE. Pues ustedes saben que andan ahí queriendo cancelar lo que es la revocación del mandato. Y esto nos dio a conocer nada más y nada menos que Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, quien afirma que suspender la consulta de revocación en el INE es una violación, pues obviamente la Constitución, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación también está ahí violentando su resolución y denuncia ante FGR por abuso de autoridad y coalición de servicios públicos. Así lo de a conocer, esto se va a poner bueno, escúchenlo. Una mayoría del Instituto Nacional Electoral, encabezada por los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, determinó suspender varias fases del proceso de revocación de mandato bajo el argumento de que no cuentan con los recursos para ese ejercicio democrático. Y condicionaron su determinación a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva una controversia que el propio INE presentó en contra de esta Cámara de Diputados. Esa decisión del INE viola tanto la Ley Federal de Revocación de Mandato, como una determinación que la propia Suprema Corte acaba de resolver en razón justamente de la controversia que planteó el INE. Esa actitud contumás y de violación será combatida. Por ello, en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados y representante legal de la misma, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Federal y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaré recurso de queja para que la propia Corte determine que el INE violó una resolución de ese órgano jurisdiccional. Asimismo, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio INE por las probables responsabilidades administrativas y penales por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, entre otros. La Ley Federal de Revocación de Mandato establece claramente que el Instituto Nacional Electoral deberá garantizar la realización del ejercicio de la revocación de mandato y para ello el INE, dice la ley, y cito, hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios. Así de nitidez la ley. Por otra parte, la Suprema Corte, de manera precautoria, negó al INE la suspensión que éste había solicitado para no hacer ajustes presupuestales. La Corte no le dio la razón en el incidente de suspensión al INE, por lo que el proceso de revocación debe seguir. La determinación de suspender el proceso de revocación que emitió el INE constituye el incumplimiento de un mandato legal y a la vez configura un fraude a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al evadir su cumplimiento. Cabe destacar que la Cámara de Diputados es parte en ese juicio. El respeto a la... Y es por eso que no quieren la revocación de mandato, porque miren nada más el por qué. Sale una encuesta por parte de CNE Research de los presidenciales del 2024 y dice lo siguiente. Si por las alianzas los candidatos solo fueran dos, ¿por cuál de ellos votaría? Y ponen a Luis Donaldo Colosio con un 52% sobre un 48% de Claudia Sheinbaum. Yo les pregunto, ¿ustedes siquiera conocen algo de los logros de Luis Donaldo Colosio? Si es que tiene alguno más que ser hijo de quien es. ¿O votarían por Claudia Sheinbaum? Díganme en los comentarios. Por esto no quieren la revocación de mandato, porque va a quedar en evidencia el gran apoyo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gran trayectoria de la Cuarta Transformación. Y por supuesto, la trayectoria que se quiere dejar, se quiere seguir la continuidad de este proyecto. Pero yo les pregunto en el chat, ¿ustedes votarían por Luis Donaldo Colosio o por Claudia Sheinbaum si fueran los dos candidatos? Díganme en los comentarios, díganme qué opinan de estas jugarretas del INE de que no quieren hacer la revocación. Y pues bueno, mi gente, esa es toda la información que les quería compartir. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Yo soy Greta de las Internacionales. No olviden darle me gusta a este video para que más gente lo vea, suscribirse y dejarme un comentario. Les mando un beso muy, muy grande. Que tengan un excelente dominguito. Y nos vemos más tarde con muchísima, muchísima más información. Bye, bye a todos. ¡Gracias!